Son 120 los que el municipio ha reconocido en dos programas, pero nosotros tenemos información de que son más porque hay casos que el municipio no ha dicho nada, pero nosotros sabemos que también les haya llegado la información, digamos, los han despedido, los han dejado sin trabajo. Lo que más nos preocupa además es que no se han expresado los motivos en muchos de los casos, incluso nosotros hablamos con algunos de los subsecretarios de por qué era el motivo del despido y decían que ellos estaban contentos con el trabajo que estaba desarrollando el trabajador, que había cumplido con todo lo que se le había pedido y que había sido una decisión del intendente directamente a través de la dirección de los recursos humanos la que había decidido el despido de los trabajadores. ¿Y estos despidos se dieron en los últimos días o ya venía desde el año pasado? No, ese es el segundo tema. En el último semestre el intendente amplió casi 2.000 empleados la nómina de empleados municipales y una semana después de las elecciones empieza con los despidos. A ver, ¿los toma antes de las elecciones y los despide después de las elecciones? En algunos casos sí, lo que pasa es que algunos de los que toman antes de las elecciones se continúan trabajando y despiden a los que venían de las gestiones anteriores. Bien, ¿y a qué programa responden los despedidos? Los que llegó a reconocer el municipio tienen que ver con el sistema de podas y con un sistema que tenía que ver con trabajo para jóvenes que estaban en la gran mayoría en el área de salud. Pero nosotros tenemos conocimiento, por ejemplo, de un caso puntual en participación ciudadana que también fue despedido a los tres días de pasar las elecciones. ¿Ustedes pidieron explicaciones y las pudo dar el municipio? Sí, desde nuestro bloque presentamos un pedido de informe a través del Consejo Deliberante justamente para que el Ejecutivo informe cuál había sido el motivo de las casi 2.000 contrataciones, qué tareas se les asignó a esos trabajadores y obviamente cuáles son los motivos de los despidos y cuántos despidos son en concreto. ¿Y aún no han respondido? No, todavía no han respondido. Calculo que la semana que viene tendremos las comisiones y esperemos que pasadas las comisiones podamos llevar la propuesta al Consejo Deliberante a recinto para que salga votado y que nos informen cuáles son los motivos de todas las cuestiones. ¿Ustedes tienen alguna hipótesis? ¿Plantean algo? ¿Creen que es político? ¿Por dónde vienen estos despedidos? ¿O que realmente ya no se necesitan más? Lo que está claro es, por ejemplo, en el caso de este chico de participación ciudadana, es que no tenía que ver ni con la tarea, el programa continuaba, su jefe estaba contento con la labor desarrollada y lo que sí sabemos era que justamente participaba dentro de nuestro espacio político y sospechosamente 3 días después de la elección queda sin trabajo. ¿Qué va a pasar entonces con estas, porque son un montón, 120, también hay dentro de la provincia un plan de recorte, de ajuste, podría responder tal vez un poco esto de que el intendente quiera hacer buena letra con el pedido provincial, pero ¿qué va a pasar con estos 120 trabajadores mientras tanto? Nosotros estamos esperando obviamente que el sindicato haga reclamo y esté a la altura de las circunstancias y por supuesto en determinada política creemos que hay que sostener la fuente de trabajo fundamentalmente en un contexto económico que sabemos que conseguir trabajo hoy está muy difícil, incluso teniendo trabajo está difícil llegar a fin de mes, entonces entendemos que tiene que tener el municipio una conciencia social justamente en este contexto y llegando a fin de año de sostener las fuentes laborales. ¿Y usted cree que puede haber algo político de fondo? Sí, son decisiones políticas evidentemente porque no es que se da en cualquier parte del año, se da justamente en la semana posterior a las elecciones. ¿Y cómo está la ciudad de Pilar hoy por hoy? Digo, sumado a que estamos hablando de un contexto en general, de un desempleo que aumenta, ¿cuál va a ser el destino de estos 120 trabajadores? Decir, bueno, perdí mi trabajo, busco por otro lado, ¿es tan fácil? ¿Es así? No, claramente no es fácil y volviendo a tu pregunta, ¿cómo está Pilar? Nosotros la vemos en muchas cosas abandonada, tenemos sala de atención primaria que no tiene ni gasa ni agua oxigenada, no tenemos un plan de seguridad, vemos que hay una ola de robos, por ejemplo, en el día de ayer en el centro de Pilar. Todas situaciones que nos preocupan y que lejos de entender que el Estado tiene que desentenderse de la solución de los problemas, queremos y queremos un Estado presente que tenga los trabajadores suficientes justamente para dar respuesta a los reclamos de la ciudadanía.